Yo soy el papá y quiero que sea niño. Yo soy la mamá y quiero que sea niña. Yo soy la tía y que sea lo que Dios quiera. Yo soy el primo y quiero que sea hombre. Yo soy el niño que yo quiera. Yo soy la prima y quiero que sea niña. Yo soy la prima y quiero que sea niña. Yo soy la madrina y quiero que sea niña. Yo soy el padrino y yo siempre voy a mi compadre. Yo soy el primo y quiero que sea niña. Yo soy la madrina y quiero que sea niña. Yo soy un palindoso discurso y quiero que sea niña Yo soy la abuela más feliz y quiero que sea niño Yo quiero un niño y quiero que sea niña Yo soy la tía abuela y quiero que sea niño Yo soy la tía abuela y mamá y quiero que sea niña Yo soy la tía y quiero que sea niña Yo soy la prima y quiero que sea niña Yo soy la prima y quiero que sean dos niñas Yo soy el abuelo y quiero que sea un parú 9, 4, 10, 6, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!